Hola amigos, hoy es martes 22 de agosto de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para que guiados por el Señor tomemos siempre las mejores decisiones. Ahora escuchamos con atención. El 22 de agosto nuestra Iglesia Católica celebra a la Santísima Virgen María como reina. En sí mismo este título se ha visto, se ha vuelto bastante polémico porque hablar de reina parece un poco extraño cuando pensamos en la sencillez, en la humildad de la Santísima Virgen durante su vida en esta tierra. La encontramos como humilde jovencita, humilde doncella en Nazaret. Su vida permanece prácticamente oculta. Su hijo fue ajusticiado sin ninguna justicia y fue clavado en una cruz. Y después de una breve alusión a que ella oraba junto con otros discípulos, pues prácticamente desaparece del horizonte Nuestra Señora la Virgen María. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser reina una persona que vivió así? ¿Cómo podemos llamar reina a una persona que dentro de los esquemas y dentro de los poderes de este mundo nada tenía y muy poca influencia podía lograr? ¿En qué sentido puede ser reina esa persona? Pues eso es lo hermoso precisamente de esta memoria. Es darnos cuenta de la diferencia, la tremenda diferencia que hay entre el modo de pensar del mundo y la manera como Dios piensa y obra. No en vano está aquel versículo en el libro del profeta Isaías donde dice mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, como se levanta el cielo sobre la tierra, se levantan mis caminos sobre los vuestros y mis planes sobre los vuestros. O sea que o sea que Dios piensa de otro modo. Si para nosotros reinar significa fundamentalmente imponerse, lograr hacer lo que a uno le parece, lo que a uno le gusta, si eso es reinar dentro de nuestro esquema, pues ese no es el esquema de Dios. No se nos olvide aquel diálogo que tiene Cristo con Poncio Pilato. En ese diálogo en un momento dado le pregunta a Poncio Pilato al Señor ¿Entonces tú eres rey? Se lo está preguntando a un hombre maniatado, traicionado, que no tiene guardaespaldas, al que nadie defendió, que se ha convertido en objeto de burlas. Le pregunta a Pilato ¿Tú eres rey? Y Cristo responde y por supuesto no estaba haciendo ningún chiste yo soy rey, yo para esto he nacido, yo para esto he venido al mundo. A imagen del reinado de Cristo y este es en cierto sentido el pensamiento fundamental de esta reflexión, a imagen del reinado de Cristo tenemos el reinado de María. no es el reinado de la ostentación, de la imposición, no es el reinado del capricho o del egoísmo, no es el reinado del que busca aprovecharse de otros, sino que busca que esos otros reciban el bien, reciban la bendición, o como lo sintetizó perfectamente el Señor, no se trata de ser servido, se trata de servir. Y el primero que lo practicó fue Cristo. Y es desde esa clave del servicio, desde la que debemos entender el reinado de María. Porque entonces el reinado de la Santísima Virgen es fundamentalmente el servicio. Y cuando tomamos la palabra servicio y la llevamos a cada uno de los pasajes de la Biblia donde aparece María, entonces vamos encontrando que toda la vida de ella fue un servicio al plan de Dios, un servicio al prójimo, un servicio a la comunidad cristiana, un servicio a cada uno de nosotros. y en la medida en que ella fue servidora, servidora de Dios, como ella misma se declaró, aquí está la esclava del Señor, en la medida en que descubrimos que ella fue servidora del Señor y que ella se entregó así a Dios y que se entregó a Dios para darle la alabanza al Señor y para bien nuestro, pues a medida que vamos descubriendo el tamaño de ese servicio, estamos descubriendo también el tamaño de su reinado. Y como el servicio de ella fue para todo el plan de Dios y como el servicio de ella llega hasta donde llega la creación, no tiene nada raro que nuestra Iglesia Católica la proclame Reina del Universo. Bendita sea la Virgen Madre, bendita entre todas las mujeres. Amén. Soy Fray Nelson, te invito, suscríbete, únete a mi canal. Queremos extender la evangelización católica. Tú puedes ser parte.